Actos de violencia durante las elecciones municipales en el centro poblado Alto Trujillo, del distrito de El Porvenir, generaron la suspensión de este proceso electoral. Los pobladores llegaron a sus centros de votaciones, donde denunciaron múltiples irregularidades, como votos golondrinos y personas fallecidas aptas para votar. Mi hermana ha fallecido hace tres meses, Zulema Torres, pero sin embargo está en padrón. Claro, está en el padrón, que ella está ahí en el padrón y no debe ser así, porque sí ha fallecido hace tres meses. Yo estoy como bautista, yo soy bautista María Rosario, estoy en el padrón de acá, estoy María bautista, María Rosario, o sea, es doble, doble estoy y no puede ser que haya eso. Estos hechos generaron que la policía llegue hasta los exteriores del centro educativo para resguardar a las personas. La jueza de paz de Alto Trujillo, Dayana Pino Solís, procedió a suspender los comicios ante la falta de garantías para seguir con la jornada electoral.